Música Adamari López y Chiqui Baby, ambas conductoras del programa Hoy Día, comparten pasión por los zapatos de la diseñadora Flor de María. La mayoría de los diseños que lucen en el programa matutino de Telemundo son diseños exclusivos de Flor de María Rivera. Muchas notas de moda se han escrito aplaudiendo algunos de los zapatos que estas dos conductoras han popularizado en la televisión. No es de extrañar entonces que Flor de María les hiciera llegar a ambas tres diseños de su nueva colección como regalo adelantado de Navidad. Tanto Adamari López como Chiqui Baby recibieron un par de botas altas en color rosa Barbie. Y las dos le mostraron a su público lo bien que le quedó este diseño. Flor por su parte reaccionó a las palabras de sus amigas, las conductoras. A Chiqui Baby le dijo, Te adoro mi Steve, gracias por apoyarme tanto desde los ángeles. Gracias por amar mis zapatos y comprarlos cuando hay miles que podría comprar. Sobre Adamari López esto fue lo que tuvo para decir. ¿Cómo no quererte mi hada bella? La verdad no creo conocer a nadie que se emocione tanto con mis zapatos aparte de mí, como tú. Fuiste mi musa desde la primera vez que te vi con mis zapatos. Ya hace tres años y aquí seguimos. Te quiero mucho y gracias por creer en mí desde que hacía segmentos con ustedes. Chiqui Baby quedó tan emocionada que dijo que muy pronto la veríamos usarla y que era capaz de hasta llevársela al parque. Y a ti, ¿te gustaron los zapatos que Flor de María le obsequió a Adamari López y Chiqui Baby? Deja tu opinión en los comentarios.